hola 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 soy isabela gómez ustedes probablemente me conocen porque fui elena alvarez en one day at a time pero la verdad que yo estoy aquí y más emocionada y enfocada en lo que vamos a hacer hoy es un gran honor unirme a ustedes en el green room que es una nueva serie de www donde estamos hablando sobre el cambio climático y hoy mismo tenemos a la gran mónica echeverría quien dirige la estrategia de participación hispana en www o sea que vamos a empezar a hablar con ella ya mismo hola isabela hola mira mi nombre es mónica echeverría de world world life fund aquí en eeuu he trabajado en varios temas de conservación de comunicación y en los últimos años me dedicado básicamente a desarrollar estrategias para los hispanos y para los latinos aquí en eeuu y gran parte de mi trabajo es dar a conocer sobre la crisis climática como no se facta a todos como le afecta a la vida silvestre a los ecosistemas y a la humanidad y sobre todo las comunidades con las que trabajamos en muchos temas de conservación el world world life fund es una organización global que ha trabajado muchos años en estos temas de conservación y por lo tanto está muy bien ubicada para hacerle frente a la crisis climática pero bueno creo que vamos a hablar un poco más de eso ahorita antes que nada y quería decirte que te agradecemos muchísimo de toda parte de la familia panda estamos muy contentos de verte por tu interés por ayudarnos a elevar este problema este tema tan importante no mónica para mí es un placer y una de las razones que me encanta este tipo de conversaciones así es porque yo también me sentido como un poquito es como mucha información sobre la naturaleza y sobre todo lo que está pasando el cambio climático y para mí me parece que tener conversaciones así un poquito más relajadas como un poquito más casuales perdón así con mucha información hace que la información sea más accesible para la gente y que se pueda dividir un poquito más fácil entonces por eso yo estoy feliz feliz de estar acá y bueno tengo todas mis notas te empiezo a preguntar te tengo mil preguntas la primera es tú porque crees que este es el momento de tener estas conversaciones sobre el cambio climático o sea porque lo tenemos que decir ya bueno como muchos ya saben el cambio climático el calentamiento global no es nada nuevo es algo que venimos escuchando desde hace muchos años la gran diferencia es que ya está aquí estamos viviendo los impactos el día de hoy y el problema es que esos impactos se pueden quedar si no hacemos nada urgentemente por ejemplo el huracán ida que pasó a principios del mes de septiembre fue uno de los huracanes más fuertes en tocar tierra en eeuu en toda la historia dejó millones de personas sin electricidad y con muchos problemas de infraestructura con muchos daños que la gente aún no está todavía viviendo y tratando de resolver hemos visto sequías extremas inusuales que han azotado la parte oeste de eeuu estos han provocado una gran escasez de agua problemas en la agricultura los incendios que hemos visto en california que han sido sumamente tristes y por decirte algo la noa que es la administración nacional oceánica y atmosférica anunció que el mes de junio de este año fue el mes más caluroso registrado en historia de eeuu creo que la temperatura promedio a la que se llegó en junio estuvo más de 4 grados por arriba de la temperatura normal estamos al lado de 4 grados fahrenheit y se oye poquito pero realmente esto causa una gran cantidad de daños como la que hemos estado mencionando hace un momento y asimismo este en todo este contexto apareció el informe del panel intergubernamental de expertos del cambio climático diciendo que bueno hemos alterado tanto al planeta que parece que ya estamos llegando a un punto irreversible entonces lo que es importante tener en cuenta es que las decisiones que tomemos hoy nos van a ayudar mucho tanto a nosotros como a las generaciones que ya vienen en camino sí entonces obviamente es un problema súper grande como individuales es más difícil me parece a mí como empezar todo este proceso entonces empecemos desde arriba yo sé que la conferencia de las naciones unidas tiene muchas conversaciones sobre el clima y es una cosa que creo que muchos de nosotros miramos hacia ellos y sobre lo que ellos dicen para para informarnos nosotros esas tipo ese tipo de conversaciones con esa gente porque es tan importante y tú estás de acuerdo con ellos lo que piensas tú bueno si la conferencia de las naciones unidas de realmente el lugar donde se discuten todos estos temas donde toda la humanidad las personas más importantes del mundo se reúnen miles de ellos están reuniendo para discutir el tema del calentamiento global entonces si esta conferencia suena que es muy complicada y si realmente es no pero como decía antes es el lugar donde decenas de miles de personas sepan de todo el mundo se están reuniendo con el objetivo común de abordar la crisis climática y ahorita el objetivo es que la que el calentamiento global no suba más de allá de 1.5 grados centígrados que es lo que todos los científicos dicen que es muy importante mantenernos abajo de ese rango de temperaturas sí bueno obviamente para hacer algo así de grande tenemos que estar todo el mundo unido pero siento que también lo que he oído yo es que mucha gente siente como listo el 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 agreement de parís y todo eso pero nosotros que tenemos que ver o como nos involucramos nosotros entonces en el nivel más por ejemplo acá en eeuu cuáles son es lo que tenemos que estar parando más bolas como hacemos para involucrarnos más o porque te parece importante que aún cuando sea una conversación a plazo mundial nosotros en eeuu aún así estemos enfocados en lo que están diciendo mira este eeuu tiene la huella de carbono más grande del mundo entonces si las naciones se están ahorita uniendo para abordar la crisis climática también nosotros tenemos que poner en nuestra parte sí aunque eeuu se retiró anteriormente con la administración pasada se retiró del acuerdo de parís el presidente biden las primeras cosas que hizo cuando empezó su administración fue reincorporar a este a este país al acuerdo de parís y se comprometió a reducir las emisiones de eeuu entre 50 y 50 es un objetivo muy ambicioso y es también compromiso de todos nosotros como sociedad de poner también nuestra parte para poder salir adelante bueno entonces ya hablamos de las cosas a escala mundial después de eeuu ahora hablemos más del día al día porque hay cosas que están pasando todo el tiempo y si o sea las las estados las ciudades otras instituciones están adoptando medidas pero las personas individuales también en el día a día están creando conciencia y aprendiendo y enseñándose los unos a los otros entonces tú porque crees que es tan importante que nosotros aún si no somos parte de grandes instituciones así aún así estemos educándonos hablando del tema hablando con la gente alrededor de nuestras vidas que sigamos aprendiendo del tema todo el tiempo bueno es tocaste ahorita un tema muy importante porque si realmente si recuerdas cuando hablábamos antes del cambio climático hablábamos de que se estaban derritiendo los polos de que se estaba derritiendo el hielo marino de que se estaban blanqueando los colores de que especies que a lo mejor nadie había oído hablar antes animales que nunca había uno conocido estaban siendo impactados sin embargo hoy con lo que estábamos comentando hoy por hoy la crisis climática ya está aquí en eeuu con los incendios forestales que hemos visto con los grandes huracanes que están llegando con las sequías extremas y esto nos está impactando a todos y cada vez nos va a impactar más entonces sí es muy importante que estemos que busquemos información que vemos cómo podemos ayudar y ver también qué podemos hacer nosotros en nuestras casas no porque estos problemas están dañando sobre todo a la gente que es más vulnerable por ejemplo te puedo decir que dentro de los más vulnerables están los latinos aquí en eeuu porque la mayor parte de ellos viven en las ciudades más contaminadas donde la contaminación de aire y la contaminación del agua es un gran problema una gran parte de los latinos trabajan en el sector agrícola donde hay unas sequías tremendas entonces ellos reciben los efectos directos de las olas de calor que son inusuales sabemos por ejemplo que una gran cantidad de los latinos están hoy por hoy ya apoyando porque el gobierno tome medidas urgentes contra el cambio climático están apoyando que el gobierno vuelva a reimpulsar la economía pero que tomen con prioridad que tengan prioridad en el desarrollo de energías renovables también sabemos que más del 90% de los latinos están apoyando diciendo que una de las leyes más importantes que debería aprobar el congreso son este tipo de leyes contra para aprobar la para afrontar la crisis climática y bueno por otro lado este también vemos que la que los jóvenes en general están actuando más lo que tú me decías hace rato hay un estudio muy interesante de peer research que dice que tanto los millennials como la generación z están aceptando más el hecho de que si el cambio climático que el calentamiento global es causado por las actividades que nosotros estamos teniendo bueno también lo que he oído yo es que mucho del cambio climático es más basado en grandes corporaciones lo cual nosotros no podemos usualmente tocar mucho pero cómo puedo yo como una persona sola combatir la crisis climática como como si tuvieras un top 3 de tips como las cosas que todo el mundo puede cambiar hoy y ayudar qué dirías tú bueno hay varias cosas que tú puedes hacer en tu vida diaria las cosas más fáciles son las relacionadas a la energía que estás utilizando cambiar los focos por focos led que son los que te ahorran más luz y te van a ahorrar tu economía también apagar las luces que no estás utilizando y bueno porque me preguntan por qué la energía no que cuál es la relación entre la energía bueno sucede que hoy por hoy la mayor parte de la energía eléctrica que utilizamos proviene de plantas que queman carbono que están emitiendo emisiones de co2 a la atmósfera constantemente es uno de los principales fuentes de los gases de efecto invernadero que están calentando el planeta y por lo tanto creando el cambio climático entonces el ahorro de la energía es muy importante sabías tú que si tú la vas haces tu lavadora con solamente con agua fría fría puedes ahorrar hasta el 80% de energía en esa lavadora 80% entonces la energía hay que tenerla presente siempre otro tema muy importante es el desperdicio de alimentos resulta que en el mundo a nivel global entre desperdicios y pérdida de alimentos y se están generando muchísimas emisiones estamos hablando de que más del 40% de lo que se produce de alimentos se está tirando imagínate todo lo que se lleva para producir estos alimentos todo el agua que se necesita la tierra el trabajo del sector agrícola para producir estos alimentos y nosotros los estamos desperdiciando por varios motivos entonces podemos y debemos cambiar nuestras prácticas para evitar que de los elementos de los alimentos que se tiran a la basura se forma no se forma otro gas que se llama el gas metano y este gas es uno de los que también contribuyen muy fuertemente a los gases de efecto invernadero perfecto ahora hay otra cosa además de estas actividades que tú puedes hacer una cosa muy importante es que tú eleves tu voz tratar de siempre buscar cómo presionar más a las autoridades a nuestros gobernantes y al congreso para que tomen las medidas que necesitamos nosotros como individuos podemos hacer algo como te estaba explicando pero ellos son los que nos tienen que dar la pauta nosotros como individuos tenemos que exigirles a los gobernantes que hagan lo que tienen que hacer para que podamos seguir adelante perfecto y me parece a mí que también encima de todo eso que me suena súper y desde a mí no sé si también eres de latinos pero desde chiquita siempre si vas a salir de un cuarto apagas la luz pero también me parece que apoyar organizaciones como WWF también ayuda mucho entonces cuéntanos tú que estás más involucrada que yo como WWF ve la crisis climática y cuál es el trabajo que ustedes están haciendo para combatirla bueno sí cuando la gente piensa en World War Life Fund y ve que luego es el panda como que empiezan en nosotros nada más como una organización de conservación de animales que están en peligro de extinción lo cual sí es cierto trabajamos para defender a los animales a los elefantes al oso panda pero toda la experiencia que tenemos en el ámbito de conservación nos está ya situando en el ámbito de poder luchar contra el cambio climático estamos constantemente viendo cómo las soluciones de la naturaleza cómo cuidar a la naturaleza realmente puede ayudarnos a evitar que haya más emisiones por ejemplo darte unos cuantos ejemplos tenemos trabajos con los gobiernos y comunidades locales para restaurar y proteger los manglares los manglares que están a lo largo de la costa si viene una no sé un tsunami un huracán una tormenta los manglares sirven como barrera protectora además de que los manglares absorben enormemente las emisiones de bióxido de carbono otro trabajo también con comunidades que hacemos es que les enseñamos a recolectar el agua de lluvia para que cuando esté la lluvia aquí tengas agua pero para cuando tengas la época de estacas también tengas agua disponible este también tiene un programa que se llama programa de medio ambiente y gestión de desastres que trabaja trabajamos con programas humanitarios como por ejemplo con la Cruz Roja para garantizar todos los programas que se hacen y los proyectos que se hacen de reconstrucción después de que hubo un desastre se hagan tomando en cuenta prácticas ambientalmente responsables tomando en cuenta el papel que tiene la naturaleza para que nos pueda seguir dando la naturaleza lo que necesitamos nosotros como menos para subsistir y estos son unos de los cuantos no podríamos hablar mucho más pero si se podría hablar por siempre bueno bueno entonces me llega al final que es primero que todo decirte mil 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 gracias por tu tiempo en serio que hablar con expertos como tú hace las cosas muchísimo más claras pero tienes algo más que quisieras agregar tú que yo no te haya preguntado algo que te parece importante que la gente sepa bueno lo que sí es muy importante como te decía antes es que todos hagamos algo no tenemos en el sitio web en español de wwf que es este descubre wwf.org muchas ideas una sección que se llama ecotips también tenemos constantemente las campañas para que la gente actúa para que la gente alce su voz para que nos ayuden a llegarle a estos congresistas a los representantes a las autoridades para que nos ayuden a tener las leyes y los compromisos que necesita eeuu para que realmente podamos empezar a disminuir las emisiones de una forma inmediata el día de hoy y también hay otras cosas que si bueno si tú tienes una empresa tienes un amigo que tiene una empresa que averigüen cómo pueden unirse a todas las coaliciones que ya existen de este tipo de organismos para reducir las emisiones que también lo pueden encontrar en el sitio web todo está ahí y seguirnos también en nuestras cuentas de twitter que es wwf noticias y la cuenta de instagram es wwf-descubre perfecto entonces ahí nos queda claro todos quedamos con tarea ahí tenemos todo súper accesible y la verdad es que todos tenemos que poner de nuestra parte porque primero que todo tenemos un planeta hermoso que merece que lo protejamos y además como se dice por ahí no hay planeta b entonces eso es todo esto y nos toca cuidarlos mónica mil mil gracias otra vez este ha sido un segmento especial de el green room de wwf y sigan viendo como dice mónica sigan todos los canales pueden estar ahí en el website y estoy segura que seguimos conversando por ahí gracias isabel muchísimas gracias a ti de nuevo te digo de parte de todos los pandas que tenemos mucho mucho agradecimiento y ojalá que podamos seguir estas conversaciones gracias